Magic everywhere All that you imagine Celebrate the pageant Let's do video Hola chicos Bienvenidos a mi canal Un día en Google de Dios y Claudia Hoy vamos a jugar Al juego del tartazo Pero hoy no estoy sola y estoy con mi papá Hola y yo soy Patri Y hoy vamos a jugar con Claudia Al juego del tartazo A mi no me hace mucha gracia este juego Pero Claudia quería jugar conmigo Así que nada, vamos a ir abriéndolo ¿Vale? Vamos abriéndolo ¿no Claudia? Sí Vamos a ver Yo espero no llevarle muchos tartazos Que se los lleve todo Claudia No, yo tampoco Y vamos a ver como es Porque todavía no sabemos como se huele ¿verdad Claudia? Sí, tampoco se huele Está un poco durito Vamos sacándolo Claudia Vamos sacándolo Claudia A ver Esta es la parte Esto es para poner la cara Y a ver que más viene Mira Mira ¿Dónde se pone la lata? Qué bien Claudia Ay, estoy de lado Ay, estoy de lado Tengo una cara de lado Bueno Ya lo tenemos montado Y ahora Tenemos montado esto Que es para poner la barbilla Y ahora vamos a poner Eso Esto por aquí A ver A ver si mi mano es un poco torpe Un poco torpe más viene Ahí A ver que Mamá, ¿qué quieres tirar primero? Nos vas a tirar tú Vamos a montar primero La gata Que Claudia dice que te duele hasta qué Hasta la barbilla Qué nervio Tira yo, tira yo Bueno, vamos a tirar de los amigos Mira cómo es Bueno chicos Mi madre me ha dicho Que yo empiezo Por el tartazo Bueno, mira Vamos a explicarle a los amiguitos Cómo vamos a hacer Lo del dado ¿Vale? Que el dado Que no es que tenga mucha complicación Pero bueno Tiramos el dado Si nos toca uno Pues Nos toca uno Tenemos que darle Una vez Que nos toca dos Pues damos dos veces Que nos toca tres Tres veces Y si nos toca esto Tenemos que cambiar de turno Sí ¿Vale? Entonces Si yo le he dado dos Por ejemplo Y a esto se va activando Un poquito más Y ya pues A lo mejor Claudia es la que se lleva La tartaza Y yo de todos modos Voy a echar un poquito más De nata Porque esto lo debo yo Muy poco Ya Estaba trabajando A pasar ¿Eh? Pero está acá Muy primero Tú Pon la carita Espérate que voy a hacer Venga, venga Pero y si te llevas La tartaza Tres Claudia No, no Yo, yo, yo Tú pon la cara Tú pon la cara Venga Venga Dos Sali Haga de tartazo Me lo voy a llevar yo A ver Dos Tiene el dios de Claudia Dos Tiene el dios de Claudia No lo quise que no lo vemos conmigo Que ha tocado cambio otra vez Yo, yo, yo Le toca a Claudia Se va a caer la nata Al final nos quedamos sin nata Ay, venga, venga Nerga, 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 nerga Por Dios Venga Claudia Toma Por favor, ya Venga Claudia No No te ha tocado Metemos lo peor Esto se está cayendo Esto se está cayendo Espérate, espérate Esa es un poco más De nada Es que le va a tocar Dos Venga Claudia La carita bien puesta Mamá A ver Claudia A ver Claudia A ver Claudia Bueno, Claudia, ¿cómo ha ido ese tartazo? La estimada a los ojos, ¿a que sí? Dice que me borroso, y es que se le ha metido nada en los ojos Pero bueno, lo que ella no sabe es que vamos a jugar otra vez ¿Quién le va a tocar ahí otra vez el tartazo? A mocharlo, Claudia No, porque si no, yo salgo corriendo Bueno, ¿ahora quién va? Tú Yo primero Tira, tira, tira Que te toca los tres Dos Uno Y dos Ay, a mí no me gusta esto, ¿eh? Bueno Ya sea, yo creo que me llevaba uno Ya le toca a Claudia dos demás Wow, Claudia No sé, sí Mira si se... Uy, uy, uy A ver, está ahí Vamos al carajo Espérate, espérate Y a ella le toca el tartazo el techo. Lo siento, pero después te toca así que te lleva tu tartazo, así que el que hace llevar el tartazo después se lleva tu tartazo. Sí, claro. ¿Ya me tengo nota? ¡Clovia! ¡Clovia! ¡Venga! ¡Ahora! ¿Hacemos ya el último, no, Claudio? ¡No! ¡No, a ver! Me hace otro tartazo, a ver. Me toca a mí, voy a tirar el dedo. ¡Esto está bien dado! ¡Tres! ¡Va a tocar tres! Mira, la pongo en la cara. ¡No, yo, yo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, soy yo! ¡Tú eres la que tiene ahí! Espera, date quieta, Claudia. ¡Una, dos, tres! ¡No, 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 dos, tres! a mí también Claudia ahhh bueno, para limpiar una carita, no? si si, que el paño está no, no bueno chicos yo me llevo dos tartazos mi madre uno, así que mi madre vamos a hacer dos más claro, porque tú lo que quieres es que yo me lleve tartazos no saben a Claudia bueno, vamos a preparar esto ya te doy eh seguro que te llevan tartazos vamos a ver, bueno me toca a mí no? si tíralo, tíralo uno ya está no dejes, porque ahora cuando lo cargue te va a venir más para ti venga, ahora tú dos por la carita en su sitio no Claudia cierre ya los ojos y todo uy, te has librado Claudia adiós uno uuuh ya quieta jajaja 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 dos Claudia jajaja por poco venga, a ver dos jajaja jajaja se toca tira el lado, tira el lado tira el lado ay, espera, espera, que me toco seguro jajaja 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 bueno, que? jajaja jajaja dos verde bueno chicos, vamos dos más dos dos yo y dos mi madre y ahora vamos a desemparar ¿verdad Claudia? voy a ganar yo ahora, el que gane ganó y el que pierde pues perdió pues vamos a llenar esto del perfecho ahora que le toca te toca a ti la verdad no bueno, como es el último vamos a echar más nooo, tío, no yaaa, tampoco te pases y aquí ahí ahhh ahhh y tres una dos y tres oh por los pelos jajaja ahora Claudia venga Claudia dos uno y dos jajajaja tira el lado jajajaja me toca Claudia dos Claudia uno jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja Bueno chicos, llegamos, llevamos 3 a 2, así que eso quiere decir que he ganado yo, y yo he perdido, pero bueno, un día que grabemos un vídeo, ganaré yo seguro, claro que sí, además no pasan a perder, pero ganar, verdad, lo importante es pasarlo súper bien, y lo hemos pasado genial, ¿qué sí Claudia? Pues nada, ¿qué le vamos a decir a los amiguitos Claudia? Que si os ha gustado este vídeo, darle un like, suscribiros y darle a la campanita, para así no perderé ningún vídeo mío, y bueno, nos quedamos aquí jugando el colegio del tartazo, y nada, a pasarlo bien, y hasta el próximo vídeo, besitos de colores, Adiós chicos